Esta es la emblemática calle 11 hoy día en dirección a la plaza de Bolívar. Preparada para el concierto que se va a dar en la plaza de Bolívar. Esta calle es singular porque por aquí se agrupan los vendedores ambulantes, también artistas y es visitada por turistas locales e internacionales. Esta es la calle 11 hoy día viernes del concierto en la plaza de Bolívar.